Hoy quiero hacer una reseña muy chula. Si hay algo que de verdad me atormenta de esta encada en la que vivo, es ese cuadro. La casera, la persona que vivía aquí antes, puso la púa mal y siempre estaba volada porque aunque yo intenté arreglarlo no se puede. Y lo importante de hoy es que voy a hablar sobre León Kamiká, de Álvaro García Hernán. Y aunque parezca que voy a deciros algo totalmente irrelevante de la trama, que sepáis que la edición del libro es una pasada. Fijaros que pedazo de solapa. Esto es una pasada. Yo, sinceramente, no conocía el libro, o sea, no lo había oído hablar de él ni nada. Pero, estando a Zaragoza, cuando fui a la biblioteca de Cateo de Chainshire, me puse a mirar a ver qué libro me compraba. Y vi este, o me llamó un montón de atención, por lo que era la portada. Y luego leí la sinopsis que decía... Me gusta cuando una sinopsis no da demasiados detalles porque en realidad es lo que hace que tú te atendes a las historias y saber qué va a pasar. Yo no he leído el libro de persona normal, de Benito Taibo, pero a muchísima gente le encantó ese libro y la relación que tenía con el tío, que era muy genial, y las reflexiones que hacían que molaban mucho. Pues el tío de León, no sé si tendrá algo que envidiarle, porque no lo he leído, obviamente, pero a mí me ha gustado un montón. Es catedrático de filosofía y, por lo tanto, algunas conversaciones que tienen dan para pensar bastante. Y eso me ha gustado muchísimo del libro. Son capítulos súper cortos. En cada inicio de capítulo siempre hay un hashtag, y os diréis, ¿un hashtag? Y ese hashtag tiene que ver con algo que se va a describir en el capítulo. Hacía un montón que yo no ponía post-its en los libros, y fijaros la cantidad de post-its que tiene esto. O sea, es que la magia está en que lo leáis vosotros y que le pongáis el post-it donde queráis vosotros. León se quedó huérfano con 6-7 años, y desde entonces ha estado pasando en familias de acogida, en familias de acogida, y nunca se ha adaptado a ninguna, y los servicios sociales no sabían qué hacer con él, porque en realidad siempre ha sido muy problemático. El libro se divide en 3 partes, tal y como decía el alfino de 6, y cada principio de parte está así, en negro. Para mí, la mejor ha sido la segunda. La segunda parte me ha gustado un montón, cómo se entrecruzan las vías de la gente, cómo llegan las coincidencias, cómo eso hace que ocurran otras cosas. Se puede leer un día, pero no, porque no se puede leer en plan súper rápido, por lo que os digo de las reflexiones que tiene, de lo que te hace pensar, que tienes que pararte un momento a pensar en lo que estás leyendo. Pero aún así es rápido, porque bueno, no son muchas páginas, son 230 páginas, entonces está muy bien. Y yo, en serio, no conocía al autor, Álvaro García Trández, no tenía ni idea de quién era, pero quiero conocerlo, quiero saber quién es. Hay veces en que la vida te toca y se marcha, como si te hubiera robado un beso, y te deja con esa sensación de amor recién hecho. Otras, sin embargo, nos quedamos como muertos tras la noticia, como si la muerte nos hubiera mirado directamente a los ojos. Son adolescentes, no piensan, hablan como si supieran lo que dicen, como si acabaran de inventar el mundo entero. Son ridículos, sí, pero cualquiera volvería a serlo. Y eso ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!